Vamos a trabajar en una servilleta haciendo esquinas, voy a empezar con 4 pilares que estén juntos porque esa va a ser la vista, ya si ustedes quieren hacer otra vista, una base, la pueden aplicar, empecé un poquito más para acá de la esquina, son 4 pilares y vamos a dar 2 cadenas despacio, 3 y volvemos a aplicar aquí, es de vuelta y vuelta pero tiene su gracia en esquinas, hay unas que no, a como te salgan, es la vista en las esquinas pero esta si la tienen que trabajar con exactitud para que le salga, bueno aquí voy a cortar un pedacito en la tela para que mi pueda alcanzar esta chueca, esta es mi esquina y en esta parte 1, 2, 3 aquí no, creo que voy a cortarle un poquito más para que me salga bien estoy haciendo un ejemplo nada más para que vean como les va a salir a ustedes en la esquina ahí está en esta parte voy a hacer 1, 2, 3 despacio y me voy a ir a la siguiente tratando de que me quede en este pilar enseguidita no en el mismo bueno, si lo vamos a aplicar en el mismo para que no se vaya a enredar mucho en el mismo pilar, ahí vamos a meter si, nada más el primero el primer pilar el segundo tercero y cuarto van fuera del punto 1, 2, 3 y seguimos con los 4 pilares aquí en esta parte a ustedes les tiene que quedar así el primero con el segundo pilar lo van a meter aquí 4 pilares 3 despacio y el primer pilar lo van a meter en el mismo formando una letra B y ya lo expresan aquí y toda la vuelta va a ser lo mismo las esquinas le tienen que quedar así la siguiente vuelta donde ustedes iniciaron en este pilar aquí van a meter y ya sigue la segunda otra vez los 4 pilares pero para hacer el relleno aquí nada más vamos a hacer aquí 2 si ustedes ven que está muy grande pues nada más le meten 2 cadenas y aquí van a marcar el cuadro en el puro medio son 2 en la esquina es 1 y acá es otra 1 2 3 una lazada en este espacio es donde voy a trabajar voy a hacer 8 pilares dentro dentro de aquí 1 lleva división en el número 4 son 4 pilares 1 2 despacio y nuevamente hacemos otra vez este arco 4 4 otra vez 1,2,3 en este encajo y voy a hacer los 4 pilares 3 marco con este espero que hagan sus muestras para que tengan su colección para día de marco si no saben que regalar a una amiga que le gusta tejer yo les recomiendo que hagan un muestrario de unas 10, 15 puntillas las que quieran hacer y hagan un muestrario y se las regalan ese es un buen regalo si le gusta mucho tejer y más si son puntillas nuevas que ya no tienen le van a dar en su mero mole a ver ahora bueno en esta parte en este supongamos que está a la vuelta porque le voy a explicar la servilleta que tengo hecha 1, 2, 3, 4 pilares vamos a dar pero vamos a formar un arco vamos a formar unos 5 más tengo que hacer el arco que va así ya hice el soporte ya hice el soporte 1, 2, 3, 4, 5 una lazada y voy a encajar y voy a encajar en esta parte voy a dejar esto voy a dejar esto y voy a encajar aquí una pura esquina voy a tratar de tomar bien la foto ya la tomé para que vean al momento de hacerla para que la entiendan ya hice ese pedacito y ahora de aquí a acá vamos a hacer otra vez 1, 2, 3, 4, 5 una lazada y en el en el número 4 en el pilar número 4 ahí voy a encajar y voy a hacer un pilar 3 cadenas de espacio o 2 y en el pilar este encajo y vuelvo a hacer otro estamos aumentando aquí la esquina no es cierto aquí en el puro medio en este pedacito vamos a trabajar 1, 2, 2, 3 despacio y en el medio otra vez para que queden juntitas así nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 una lazada y vamos a marcar en este en este último pilar que van a hacer que van a hacer ahora aquí 1, 2, 3, 4, 5 se van a brincar esto y van a picar aquí en el último se corta el pedacito de la película ya hice mis 5 y en los 4 pilares aquí aquí en este voy a picar voy a agarrar voy a agarrar voy a hacer mi fila van a trabajar brincándose así bueno hasta ahí vamos bonito voy a cambiar voy a cambiar de hilo y le voy a poner negro le voy a poner esta vista negra de esta parte aquí encajo 1, 2 nada más 2 cadenitas y voy a hacer otras 3 1, 2, 3 y voy a picar en medio de los 5 en el puro medio voy a meter con un medio punto otra vez 1, 2, 3 me voy a brincar este arco y aquí mismo a un lado voy a volver a hacer otro medio punto y así se la van a llevar aquí 1, 2, 3 dejen ver la esquina en este llegué 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 aquí en toda la puntilla esto es así ¿no? ya cuando llegamos aquí a en este pedacito que se va a trabajar de aquí aquí en estos ahí voy a hacer 1 saco 2 y saco 2 ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 una lazada y en este 5, 6, 7, 8 como ustedes vean ahí que no quede muy apretado aquí voy a encajar y voy a sacarla voy a sacar 2 2 y 2 1, 2 de cadena de espacio en el medio voy a encajar 1 y 2 1, 2 de espacio aquí voy a sacar 2 y voy a sacar 2 y voy a sacar 2 hasta ahí vamos bien 1, 2, 3, 4, 5 en medio 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 punto 1, 2, 3 o 2 encajan con medio punto encajamos medio punto 1, 2, 3 y nuevamente van a hacer esto y aquí encaja está muy facilita ya ustedes si quieren cambiar la vista la cambien si no pues no la cambien bueno hasta ahí vamos bien aquí está como yo la hice ustedes llevan la base si la quieren hacer son 2 vueltas de puros pilares de 4 como lo expliqué aquí la siguiente son estos cuadros que se hacen ahora en la esquina de donde estaba explicando así debe de quedar creo que se ve más bien aquí abajo de donde les explico yo no cambié de hilo en esto pero esta así va a ver quedan unos triangulitos de todas maneras la van a ver en la foto ahorita hasta pronto chicas la van no 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 Gracias.